Brian Reina lo borró de la selección peruana, pero ahora regresó con fuerza y promete vengarse. Desea llenarle los ojos a Juan Reynoso para recuperar su lugar en la bicolor. Estamos hablando de Raciel García, quien retornó a la Liga 1 después de su paso por Colombia. El mediocampista de 28 años fue presentado como refuerzo estrella del Carlos Manucci, con el que busca relanzar su carrera luego de una temporada con muchos altibajos en el Deportes Tolima. Si bien tuvo oportunidades, no la supo aprovechar. El técnico Hernán Torres le ofreció todo su respaldo y en los 26 cotejos que disputó en todo tipo de competiciones no dio la talla. Esa fue la razón por la que el avinotinto decidió cederlo a préstamo este 2023, aunque sin opción de compra. Toda nómina tiene sus cambios y lastimosamente para él se decidió hacer un cambio general. Hay 15 jugadores nuevos, estamos en reestructuración, explicó el adiestrador cafetero. Fue el tricolor el que le abrió las puertas de par en par para que reemplace a Yuri Alceli, la gran figura del equipo que se despidió tras firmar contrato con el Hall City de la Championship de Inglaterra. El técnico uruguayo Mario Viera le dará las llaves del once trujillano para que sea el conductor y los ayude a lograr el objetivo de clasificar a un torneo internacional. Craxiel lo utilizará como trampolín para volver a la blanquerroja desde la partida de Ricardo Gareca desapareció del mapa. El cabezón no lo tomó en cuenta para los cuatro amistosos que disputó frente a México, El Salvador, Paraguay y Bolivia. En su lugar llamó a Pistolita, quien brilló en su gran debut contra los centroamericanos. Incluso se dio el lujo de anotar uno de los goles en el triunfo por 4 a 1. Ese encuentro le permitió meterse en el universo de la bicolor para el próximo proceso clasificatorio, que se iniciará en junio. Además, cambiar a la Academia Cantolao por Alianza Lima lo ayudará a ser permanentemente observado por el comando técnico, para seguir siendo uno de los engreídos de Reynoso. Le saca una gran ventaja al chocolatero por su última gran temporada con el Delfín. En 28 cotejos convirtió 6 goles y pretende repetir esas buenas actuaciones con los blanqueazules. Raciel no la tiene fácil, deberán nadar contra la corriente para incrementar sus registros con el combinado patrio, que llegarán a 10 partidos gracias al llamado del tigre. Pues también tiene como competencia a otros jóvenes como José Rivera y Piero Quispe, aunque no de forma directa. Con un valor en el mercado de 600 mil euros tal como afirma la página especializada Transfer Market, el habilidoso volante estaba llamado a tomar la aposta de Cristian Cueva y Edison Flores. Sin embargo, sigue sin dar el salto de calidad esperado. El Manucci tendría su última oportunidad después de una carrera con muchos claros y oscuros. Tras seis cursos con la Universidad San Martín, probó suerte en la segunda división con los colores de Unión Guaral y César Vallejo. Cuadró con el que retornó a la Liga 1 y jugó por tres años. En el 2021 repuntó al brillar en Cienciano en 20 encuentros, convirtió tres tantos y ello lo llevó a ser convocado por Gareca, quien incluso lo mantuvo en su nómina para disputar el refechaje frente a Australia en Doha. ¿Consideras que Raciel García todavía puede ser un aporte para la selección peruana en este nuevo proceso de Juan Reynoso? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.